les encanta y la Cristina vio pantalla y oye Ari, yo no te nominé eso que es, nomíname, no hay pedo la Cristina vio pantalla es lo más estúpido que he escuchado hoy de Cristina hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 pues siguen aquí hablando cuarto tierra y agua sobre la situación que hubo y hablan de la situación de Cristina de que llegó al final y les dijo a Ariana que pues Cristina no había votado por ella y que pues que quedara claro esa situación, entonces Clovis empieza a reír y dice pues de donde sacó eso donde ha sacado esa lo vio pantalla y lo como para decirle a Ariana eso, Clovis dice pues le hubieras contestado pues si, nomíname, no hay pedo Alana también contesta de la misma forma entonces pues Lupillo dice pues si de donde sacó esa información o que de donde vino porque quería pantalla dijo aquí es el momento quería pantalla, quería el momento y pues sí, en efecto sí quería pantalla y comentan que pues ella quiere pantalla porque ya va a salir el próximo lunes que está tratando de llegar o tener pasión y todo y todo Lupillo se queda ahí pensando sigue pensando Lupillo verdad no te metas tal lo con verdades solito claro porque si tú te le pones así como tú y nos pusimos no no, no vamos a desbaratar la casa y bueno ahí tenemos a Clovis como le dice a Melaza pues si tú te le pones a Paulo así como nos pusimos nosotros en esa vez cuando estuvo la pelea con Melaza de su familia y todo eso pues dicen que Paulo está buscando algo parecido vos no ah no, no vamos a desbaratar la casa y yo no y él es lo que él quiere sabes claro, yo sé él quiere que tú lo toques para que uno menos y te hace quedar mal a ti mira, él los estudia todos de fuera así que pues bueno ahí está la situación la situación que Clovis comenta que puede ser cierta que él quiere que lo toquen para que pues se vaya deshaciendo de uno por uno y Alana contesta de una igual manera de que pues él ya viene analizando a todos de allá afuera pues bueno ¿qué piensas? vemos en su próximo video adiós y al final de la próxima y al final de la próxima